Muy bien jóvenes, luego voy a hacer un video donde haga algunos ejercicios de nomenclatura para practicar un poco más. El primer examen va a abarcar lo que es nomenclatura, lo que acabamos de ver y hasta heterociclo de 3 y de 4 átomos. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a ir, si hay dudas, eso lo vemos el próximo lunes, las aclaramos y para programar el primer examen. Entonces, pues bueno, continuamos entonces jóvenes. Pero el primer heterociclo que vamos a ver sería un heterociclo de 3 átomos con oxígeno. Este heterociclo normalmente se conoce como un epóxido o oxirano, son los nombres. Tenemos ahí algunas propiedades físicas del oxirano. Este compuesto luego es este lo compuesto luego es útil para sintetizar lacas, barnices, pinturas, resinas epóxicas. Esta es una, esta es una, este, resina epóxica. Las resinas epóxicas, ustedes ya las han visto, son esas con la cola loca o algunos, este, pegamentos que son así, que, este, juntan, tienen dos, este, dos sustancias y hay que juntarlas. Se juntan y, este, forman una, un polímero que sería una resina epóxica. Se pegan, este, bastante, bastante fuerte. Bien, eso, como si eso lo vimos, lo vieron en, en, en química aromática cuando vieron heterociclo. ¿Cómo, cómo se nombran los, este, los, este, epóxidos o los oxiranos? Bien, hay una nomenclatura común. En la nomenclatura común se nombran como si fueran derivados del oxirano. O sea, este es el oxirano y lo numeramos. Tiene tres átomos y, este, cuando tiene sustituyentes pequeños, sustituyentes de un carbono, de un halógeno, sustituyentes directamente unidos al, al, al anillo aromático y que no son grupos funcionales. O sea, que no tienen un grupo funcional sustituyentes. Pues lo podemos nombrar fácilmente con esta nomenclatura. Aquí, por ejemplo, vean, 2-metiloxirano, cis-2-3-dimetiloxirano, trans-2-isoprofil-3-metiloxirano. Entonces, es bastante fácil esta nomenclatura. Sin embargo, cuando tenemos, este, sustituyentes que tienen un grupo funcional, pues ahí ya se dificulta y es mejor utilizar la nomenclatura sistematizada o nomenclatura establecida por la IUPAC. En este caso, si ustedes lo vieron, o sea, en química aromática, se nombra, este grupo se nombra como un grupo epoxi. Es como si fuera un grupo funcional. Entonces, este compuesto, por ejemplo, aquí es un derivado del propano. Pero ese propano, en los carbonos 2 y 3, tiene un grupo epoxi. El grupo epoxi siempre va a estar sobre dos átomos, sobre dos carbonos. Entonces, para nombrarlo sería 1, 2 epoxi propano, o sea, como si fuera un sustituyente. Así se nombra la nomenclatura de la IUPAC. Aquí, por ejemplo, sería cis-2-3 epoxi butano. En los carbonos 2 y 3 tenemos ese grupo epoxi. Y acá sería trans-2-3 epoxi-4-metilpentano. Y así, trans, luego aquí, en este caso, para nombrarlo hay que nombrar primero la cadena más larga. El compuesto base va a ser la cadena más larga. Por ejemplo, aquí sería la cadena de 5 carbonos. Es un derivado del pentano. Hay que decirla, si nos muestran la orientación de los carbonos unidos al heterociclo, pues hay que decirla, ¿no? Entonces, aquí sería trans-2-3 epoxi-4-metil, porque sobre el carbono 4 tenemos un metilo pentano. Igual acá, ¿no? Es decir, la cadena más larga va a tener 6 carbonos. Es un derivado del hexano. Entonces, hay que nombrar el hexano con sus sustituyentes. En este caso, tiene un grupo epoxi sobre los carbonos 3 y 4, un metilo sobre el carbono 3 y un metilo sobre el carbono 5. Entonces, eso nada más hay que indicarlo. Sería trans-3-4-epoxi-3-5-dimetil-hexano. Bien, aquí cuando tenemos un grupo funcional que es prioritario sobre el heterociclo, el grupo epoxi se considera como si fuera un éter. Entonces, por ejemplo, un alcohol tiene prioridad sobre el grupo epoxi. Entonces, el compuesto base va a ser un alcohol. ¿Cuántos carbonos tiene ese alcohol? Pues en este caso tiene 3. Es un derivado del propanol. Entonces, hay que nombrarlo 2-3 epoxi-propan, 2-3 epoxi. Entonces, aquí estamos nombrando entre 2-3 epoxi el grupo epoxi. Luego ponemos el nombre del compuesto base propan. Luego ponemos 1-ol. Sería 1-2-3. Ahí hay que numerarlo en ese sentido, jóvenes. ¿Por qué? Porque el OH tiene prioridad sobre el grupo epoxi. Bien, aquí, por ejemplo, en este compuesto. Miren, el compuesto base es una acetona. Es una acetona que tiene 1-2-3-4-5 carbonos. O sea, es un derivado de la pentanona. Entonces, ya lo numeramos, ya encontramos que tiene 5 carbonos. Es un derivado de la pentanona. Pues igual ponemos 3-4 epoxi. 3-4 epoxi. Luego ponemos pentan-2-ona, que es la acetona que este... Estamos indicando dónde está el carbonilo. Sobre el carbono 2. En este caso es un aldeído. Igual, es... Sí, tiene 1-2-3-4-5. Es un derivado del pentanal. Entonces, sería así es 3-4 epoxi. 2-metilpentanal. O sea, lo numeramos 1-2-3-4-5. Entonces, sería así la nomenclatura sistematizada, jóvenes. Esta nomenclatura, pues, tiene la particularidad, pues, que se puede utilizar ampliamente con cualquier grupo funcional. Independientemente de si tenemos una epoxi, si tenemos lo que tengamos, la nomenclatura sistematizada se puede utilizar sin mucho problema. Muy bien. ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza el oxidano? Los oxidanos, o sea, el epoxido es ampliamente utilizado. O sea, tiene mucha importancia comercial porque se utiliza para sintetizar polímeros. Para sintetizar... Y los polímeros pueden ser lacas, barnices, pinturas, pegamentos. Entonces, pues, tiene bastante importancia. Entonces, hay un método industrial para obtenerlo que es a partir del eteno. Le ponemos etileno, le llaman luego oxígeno. Hay un catalizador de un metal de transición. En este caso, la plata. 270 grados centígrados a 20 atmósferas. Y, pues, bueno, se tiene el epoxido. Ese es el método industrial. Los métodos, vamos a ver nosotros los métodos para obtenerlo en un laboratorio. Un método para obtenerlo es la oxidación. Con un, este... Pues puede ser un peróxido o un peroxiácido. Miren, los peróxidos, no todos. O sea, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, se puede utilizar siempre y cuando, y es funcional siempre y cuando se utilice el ácido trifluoroacético. El ácido trifluoroacético, con este peróxido, se convierte en peroxiácido trifluoroacético. En un peroxiácido. Y ese peroxiácido es el que lo oxida. Pero bueno, es importante tener eso presente. Si utilizamos el peróxido de hidrógeno hay que ponerle ácido trifluoroacético y podemos oxidar un alqueno a un epóxido. O utilizamos un peróxido. Hay peróxidos que son bastante estables y que se pueden utilizar sin mucho problema. Vamos a ver cuáles son ahorita. Entonces tenemos el peróxido, le ponemos el alqueno y tenemos el epóxido. Es bastante fácil obtenerlos. Una vez teniendo los reactivos no hay mucho problema. Tenemos aquí el estado de transición. El estado de transición, vuelvo a repetir, este, el peróxido de hidrógeno, reacciona con el ácido trifluoroacético y se va a formar un peroxiácido. El peroxiácido trifluoroacético y el peroxiácido es el que reacciona con el alqueno. Aquí tenemos el mecanismo de oxidación. El mecanismo de oxidación es en una sola etapa. O sea, no hay intermediarios. Por lo tanto, la estereoquímica se mantiene. Bien, ¿a qué me refiero con la estereoquímica? Que la estereoquímica se mantiene. Bueno, bien, si nosotros utilizamos el trans, un alqueno trans o cis, el producto en el epóxido vamos a tener el isómero trans o cis. O sea, porque no hay inversión, no hay, no, como no hay intermediarios, esa estereoquímica se mantiene. Eso hay que tenerlo presente, jóvenes. También un método, otro método para obtener este epóxido es a partir de aloidrinas. Este método no es tan, se puede, pero no es tan bueno como este. En este caso se obtiene el rendimiento bastante alto y la reacción es muy limpia y es muy rápida. En este caso se puede, no es tan rápida, no es, el rendimiento es alto, pero se puede obtener. O sea, tenemos una aloidrina. ¿Qué es una aloidrina, jóvenes? Bueno, es un compuesto que tiene un OH de un alcohol y un halógeno. De ahí el nombre alodehalógeno hidrina del hidróxido. Entonces, le ponemos una base, generalmente la base, pues puede ser hidróxido de sodio, puede ser una base como una triatilamina o una piridina. Pues eso pueden, son bases que no reaccionan. Aquí en este caso, si nosotros le ponemos hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio puede venir y competir y aquí obtener un OH. Sin embargo, bueno, se puede, puede, este, se puede utilizar el hidróxido de sodio, se lleva un hidrógeno, se va a formar una molécula de agua, se elimina una molécula de agua y tenemos un alcoóxido. Este oxígeno con su carga negativa ataca el carbono que tiene el grupo saliente, en este caso es el halógeno. Los halógenos sabemos que son buenos grupos salientes. Entonces, ataca el carbono que tiene el halógeno, sale y tenemos el hipóxido. Es un método para, para obtener, este, para obtener, para obtener hipóxidos. Vuelvo a repetir, lo ideal es no utilizar hidróxido de sodio. Lo mejor es utilizar, este, bases que sean más grandes y que no, que no compitan, pues. Aquí tenemos, este, una reacción general, tenemos la adoidrina, tenemos el grupo saliente, el halógeno, y lo ideal es que el halógeno fuera bromo o yodo, son mejores grupos salientes. Pero bueno, este, tenemos aquí el mecanismo, o sea, el oxígeno ataca el carbono, sale el halógeno y tenemos, y tenemos el, este, el heterociclo. Bien, entonces, estos serían los métodos para obtener. A lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y cómo obtenemos una adoidrina? Bueno, una adoidrina la podemos obtener a partir de un alqueno. Si nosotros tenemos un alqueno y le ponemos aquí bromo molecular, por ejemplo, y le ponemos agua, un producto, vamos a obtener varios productos, pero uno de los productos sería, este, la aloidrina. Ese sería uno de los productos. Otro producto, pues, sería el puro alcohol y otro producto sería, pues, el bromo con dos, este, el compuesto dibromado con dos bromos. Una vez que ya tenemos la aloidrina, pues, podemos llevar a cabo la reacción. Vuelvo a repetir, de aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí, por ejemplo, tenemos, si tenemos, este, OH y tenemos aquí bromo, vamos a suponer que es, y le ponemos aquí como una base, vamos a poner la piridina, pero la piridina sería, este, esta piridina, NN, 4NN dimetilaminopiridina, ¿no? Esta, esta es una base, es una base, pues, no es una base fuerte, pero sí puede ionizar el, el, el hidróxido, el, perdón, el OH del alcohol, entonces, podemos obtener aquí ya el, el alcohol ionizado, aquí tenemos la, el nitrógeno de la piridina, voy a ponerlo aquí, con un hidrógeno y una carga positiva, acá tenemos el otro nitrógeno con los dos metilos, este, aquí, ese, ya tenemos ahí los dos iones. Entonces, este oxígeno con su carga negativa puede venir y atacar el, el, este, el carbono que tiene el bromo, y bueno, aquí vamos a obtener, obtenemos el epóxido. Entonces, ese sería, eh, un método para obtener, este, epóxidos. Vamos a ver ahora, eh, el comportamiento químico de, este, de los epóxidos. ¿Cómo reaccionan?